Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, coach ontológico profesional. Encantado de estar aquí nuevamente, compartiendo este espacio que hemos denominado Hablemos de Posibilidad, trayendo distintas temáticas, distintos puntos de vista sobre cosas cotidianas, cosas que habitualmente nos ocurren y con las cuales convivimos a diario, pero que por ahí se nos hacen transparentes, como decimos desde la ontología. Se nos hacen tan habituales que ya perdemos de vista de que están ahí, de que nos condicionan y de que de alguna manera condicionan y rigen nuestra vida, a tal punto que no podemos por ahí encontrarle explicación o sentido a las cosas que nos pasan, dado este condicionamiento que tenemos, que como decíamos recién, es transparente, no lo podemos ver y hasta que no lo vemos, se nos hace muy difícil esto de poder gestionar de otra manera esta conversación, esta mirada, esta manera de pensar que tenemos y que no solo la tenemos, sino que nos permite relacionarnos con el mundo desde ahí y a partir de ese relacionamiento obtener el resultado que obtenemos en la vida. Hay muchas de estas distinciones, diría que gran parte de estas distinciones son palabras que habitualmente nosotros manejamos en nuestro día, en nuestro día a día, pero que no tomamos conciencia de qué significan o que no tomamos la posibilidad de mirarlas diferente para que nos den mayor capacidad de acción. Una de esas palabras le va a resultar muy familiar cuando se la nombre, tiene que ver con nuestro mundo emocional, tiene que ver con aquella parte del dominio del ser que no tiene que ver con el cuerpo ni con el lenguaje, sino tiene que ver con aquello que nos pasa en el corazón, si se quiere, que son nuestras emociones. Esa palabra a la cual estoy haciendo referencia es felicidad. ¿Ha oído hablar usted de la felicidad? Claro que sí, muchas veces. El tema es lo que significa para usted felicidad, porque la felicidad como valor me la imagino así como una caja de cartón, en donde esa caja contiene lo que nosotros llamamos creencias. A ver, ¿cómo sería esto? Y la felicidad se podría definir de tantas formas como personas hay en el mundo. Más de 7.000 millones de formas de definir la felicidad, porque si bien hay un valor que nosotros llamamos felicidad, como decía, es una felicidad que está compuesta, que está armada por distintas creencias. Y esas creencias tienen que ver con la subjetividad, tienen que ver con la particularidad de cada una de las personas. Por lo tanto, querido oyente, si usted piensa en felicidad, probablemente piense en algo más o menos parecido, pero en algún punto diferente a lo que piensa su hermano, su vecino, su esposa, su hermano, su amigo. Incluso le diría más, podríamos decir que a lo largo de su historia usted ha ido creyendo en distintos aspectos de la vida que han ido conformando lo que nosotros llamamos la felicidad. Es muy loco escucharlo así, ¿no? Pero, a ver, nosotros somos personas transformacionales. Somos personas que cambiamos minuto a minuto y que cambiamos día a día, año a año. No existe aquella persona que es igual. Pueden existir procesos que sean más lentos, procesos de transformación que sean más rápidos, pero créame que nosotros estamos en un permanente y continuo cambio. De hecho, toda nuestra piel se renueva cada seis meses. Cambiamos la piel como las serpientes. Simplemente que en un proceso tan sutil, tan insignificante, que parecería ser que no sucede, pero sucede. Y no solo vamos cambiando nuestra piel a lo largo de estos seis meses, sino que también nosotros nos vamos transformando a lo largo de la vida. Por lo tanto, aquello que nos hacía felices o como entendíamos la felicidad cuando teníamos cuatro o cinco años, probablemente no sea lo mismo que hoy nos haga felices. A lo mejor cuando teníamos aquella edad de la infancia, las cosas que nos hacían felices tenían que ver con la diversión, con el esparcimiento, con un regalo, con un amigo, con un juego. Y quizás algunas de aquellas cosas que también nos hagan felices, los amigos, por ejemplo. Pero ya no en un juego, sino en una conversación, o en una compañía, o en una presencia, o en un disfrutar de otro tipo de actividades que pueden ser lúdicas, sí, pero a lo mejor son laborales, de negocio, familiares. Entonces, podríamos decir que dado que somos seres que nos vamos transformando a lo largo de nuestra vida, la felicidad ha ido girando, ha ido tomando como nuevos focos a lo largo de nuestra vida. Y sabiendo esto, usted se preguntará, ¿para qué necesitamos saber esto? Bueno, para poder entender de que este valor llamado felicidad se va actualizando a lo largo de nuestra vida y a lo largo del tiempo. Y qué bueno tener esta distinción, lo pensaba, ¿no? Porque ahora me permite ver de que también puedo ir actualizando cuáles son mis creencias, cuáles son mis parámetros, cuál es mi manera de pensar acerca de lo que es la felicidad. Y a partir de ahí poder ir buscando una manera de entender la felicidad que realmente me haga feliz, que realmente contribuya a mi vida, que realmente dé un aporte significativo a mi vida. Y en este contexto quería traerle algo más sobre la felicidad. No sólo aquello que usted entiende hoy, que usted comprende hoy de lo que es la felicidad, sino traerle algo más sobre la felicidad, para poder dimensionarla, para poder mirarla desde otro lugar, para poder apreciarla, para poder darle un nuevo valor. Así que en ese sentido es que le comentaba esta primera parte de lo que es felicidad, para que usted, querido oyente, pueda imaginarse una nueva dimensión, un nuevo color de lo que podríamos llamar felicidad. Y tiene que ver con algo que culturalmente nos han enseñado. Nosotros, al estar inmersos en una sociedad y ser seres relacionales, que vivimos en comunidad, que nos desarrollamos y nos potenciamos en comunidad, estamos impregnados por una serie de mandatos, por una serie de obligaciones, por una serie de creencias sociales, que nos condicionan para ser quienes estamos siendo hoy en el mundo. Segundo, si usted, querido oyente, se cambia de ciudad, le podría decir, ni hablar si se cambia de país o si se cambia de cultura, va a empezar a adquirir nuevos conceptos, nuevas miradas y nuevos parámetros, nuevas creencias sobre lo que es la felicidad. Imagínese que para una persona que a lo mejor ha pasado años privado de la libertad, poder caminar libremente nuevamente por las calles puede ser sinónimo de felicidad. Y a lo mejor usted, que camina todos los días libremente por la calle, no lo valora, no lo ve como tal. Por eso hablamos de este sentido de apreciación de los distintos aspectos de nuestra vida. Y pensaba, si usted no está siendo feliz hoy, no está pudiendo sentirse feliz, ¿qué estará faltando? Pensaba. Probablemente pueda faltar algo, pero también pensaba, ¿y si lo tiene todo? ¿Y si no le falta nada? No hay absolutamente nada para ser feliz, pero hay una forma en que usted ve la vida, su vida, y la vida de las personas que lo rodean, de su mundo, que no le está permitiendo apreciar este valor llamado felicidad. Digo, qué buen punto este para reflexionar, ¿no? Y lo invito a usted, que me está escuchando, a que piense unos minutos sobre lo que entiende por felicidad. A que piense qué cosas son las cosas importantes de su vida que lo hacen feliz. Quizás no sean las de antes. Por ejemplo, me hace feliz ver gatear a mi hijo. Genial, pero ya su hijo hoy tiene 35 años, tiene su propia familia, y tiene su propia vida, y ni siquiera ya vive en casa, y mucho menos gatea, ya no gatea. Pero digo, vinculándolo a mi hijo, ¿qué otras cosas me hacen feliz de mi hijo? En aquel momento era verlo gatear, hoy me hace feliz verlo establecido, hoy me hace feliz verlo formando su familia, hoy me hace feliz verlo trabajando. Digo, qué loco, porque por ahí hemos perdido esta mirada sobre la felicidad, simplemente porque no hemos ido buscando el punto de vista, buscando la manera de ver, buscando el cambio de observador, como decimos desde la ontología, para que su vida siga teniendo contacto pleno con este valor que es la felicidad. Lo invito entonces a que usted trabaje en esta parte. Trabaje quiere decir que se ponga a pensar sobre qué cosas lo hacen feliz en la vida, y aceptar mansamente que pueden ser otras diferentes a lo que lo hacían feliz hace un tiempo atrás. Porque la vida es dinámica, la vida es vida, es un cambio continuo y permanente, una evolución, un desplazamiento constante, un construirse, entenderse, crearse, minuto a minuto. Esa es la vida, al menos como yo la entiendo, que está en una constante, un constante devenir, en una constante dinámica constructiva. Así que lo animo desde esta mirada, desde este foco de dinamismo y de plasticidad, de poder mirar su vida desde una perspectiva que le permita encontrar aquellas cosas que le dan felicidad, que lo hacen feliz. Y no sólo eso, sino nuestra vida, ¿a qué personas hacen felices? Porque nosotros no somos seres que vivimos en el ostracismo, aislados en una cueva, en lo alto de la montaña. No, no, vivimos en sociedad, y aunque usted se sienta muy solo, hay gente que saben de su existencia, que lo conocen, que lo ven pasar cuando va al mercado, cuando va a su trabajo, cuando viene de él. Que lo ven los fines de semanas, que saben que hace aquello o esto, pero que de alguna manera lo miran. Y ni hablar si usted está en lugares en donde pasa a ser faro para otras personas, que pasa a ser puntos de referencia. Y pensaba en esto, ¿no? Porque a mí me pasa de ser observado por otras personas, de ser referente para otras personas. Y digo, me preguntaba, ¿cómo me verán? ¿Me verán feliz? ¿Me verán viviendo en una coherencia entre estas tantas conversaciones que tengo de posibilidad y siendo posibilidad para mí mismo? ¿Qué loco? Porque al hacerme estas preguntas, entro en un espacio de observación que me permite también conectarme con esto que es la felicidad, que es lo que precisamente estoy compartiendo con usted para que también se conecte en algún punto con lo que es la felicidad. Y para eso quería compartir una pequeña mirada sobre aquellas cosas que nosotros que creemos o elegimos creer que son necesarias para vivir. Buen punto, me dirá usted. Sí, claro que es buen punto porque la sociedad y los mandatos y los condicionamientos y las obligaciones nos ponen en ciertos estándares en donde decimos que esto o aquello es necesario. Y ni hablar si decimos es necesario para ser feliz. Ni hablar, imagínese en la encrucijada en que nos encontramos. Aquellas cosas que son necesarias podríamos definirlas como hechos o circunstancias cosas que ocurren o que deberían ocurrir que existen o deberían existir cosas que hacemos estados de ánimo, podríamos decir que nos permiten cierto funcionamiento por ejemplo podríamos decir que el auto es necesario porque el funcionamiento que me permite es precisamente poder ir a trabajar. Pero, a ver, estimado podríamos ir a trabajar no solo en un auto sino podríamos ir a trabajar de otras maneras. Y usted me dirá bueno, pero si tengo la posibilidad del auto, ¿por qué no? Claro que sí. Si tiene la posibilidad y lo tiene y eso lo hace feliz es una muy buena opción el auto. Pero digo, ¿cuánta gente por creer de que el auto significa felicidad entra en espacios de sufrimiento? Entra en un espacio de sufrimiento cuando asume una deuda que no puede cumplir por ejemplo. Entra en un espacio de sufrimiento cuando adquiere ese bien o ese recurso no por una cuestión de satisfacción personal sino por una cuestión de valoración de terceras personas o por un reconocimiento social claro, ahora la sociedad ve que tengo auto por lo tanto yo valgo. ¿Qué situación compleja y en algún punto triste y muy lejana a lo que es la felicidad esta que le estoy describiendo? Porque por decir auto pero podría ser una ropa de vestir un calzado un viaje un lugar a donde se sienta a tomar el café una determinada marca de comida ¿me explico? hay tantos estándares que los compramos porque se nos venden y nosotros compramos esta historia de que esos estándares tienen que ver con la felicidad sin saber de que quedamos atrapados en espacios de inmensa insatisfacción y de inmenso sufrimiento digo que lindo sería que usted en esta posibilidad que tiene de escucharme se ponga a pensar de que tanto tiene que ver con la felicidad aquellas cosas que dice necesitar y a ver para ponerlo en claro no estoy trayendo un paradigma de escasez no estoy trayendo un paradigma de menosprecio o de no valoración por el esfuerzo y por los bienes que usted tiene no, no al contrario lejos de eso diría que en la vereda opuesta lo que estoy trayendo como conversación es precisamente la apreciación el verdadero significado si es que se puede decir que hay algo verdadero el significado que tiene para usted todos los bienes materiales personas relacionales todo lo que lo rodea ¿qué significa? porque teniéndolo todo si para usted no significa nada está lejos de lo que es la felicidad y para aquellas que no teniendo nada para usted significa mucho podría estar muy cerca de la felicidad de ahí la subjetividad de este término de este valor que es la felicidad entonces lo invito y lo animo a pensar que apreciación cuánto valora y qué significado le da en primera instancia a su propia vida y a su manera de ser y luego a todo lo que lo rodea y todos los que lo rodean para que de esta manera pueda entender esto que nosotros llamamos necesidad muchas veces estamos en una relación sentimental por necesidad muchas veces estamos en un trabajo por necesidad muchas veces compramos insumos por necesidad que cuando nos ponemos a pensarlo un poquito resulta que no es tal cosa compramos una historia compramos una obligación compramos una presión social pero no compramos la felicidad y mucho menos compramos aquello que realmente nos hace falta entonces esto de ponerse a pensar un segundo en que lo que necesito o digo necesitar realmente es así porque imagínense que cuando conjugamos estos dos nombres estas dos distinciones por un lado la necesidad y por otro lado la felicidad encontramos distintas combinaciones que realmente son dignas de conversar por ejemplo ¿qué pasa si usted tiene cosas que no lo hacen feliz y que tampoco los necesita pero que las tiene simplemente porque no no se ha parado a pensar a decir che esto no lo necesito y tampoco me da felicidad ¿para qué lo tengo? ¿qué hago con esto? muchas veces esa respuesta está en el ámbito de lo emocional y me pregunto ¿para qué tengo esta emoción si no me construye la felicidad? no me hace feliz y ni siquiera elijo esta emoción ni la necesito entonces tengo la gran posibilidad de decir lo descarto lo dejo ir lo desecho muchas veces hay no solo relaciones hay personas que no que podríamos decir que no necesitamos para nuestra vida y no estoy hablando desde un lugar despectivo de descartar personas como si fueran bienes de uso no, no estoy hablando de compromisos a la relación versus relación por compromiso muchas veces estamos comprometidos con una relación cuando tenemos el interés genuino por esa persona y por esa relación y hacemos lo que hacemos para sostener mantener y hacer crecer esa relación para que sea fructífera pero muchas veces tenemos relaciones por compromisos muchas veces me relaciono con una persona porque me brinda un trabajo me permite poner dinero en el bolsillo y con ese dinero saciar mis necesidades básicas muchas veces tenemos compromisos por necesidades estamos relacionados con ciertos lugares de trabajo con ciertos familiares o con ciertas situaciones simplemente porque necesitamos lo que esta relación trabajo o persona nos brinda y ahí donde está la trampa es ahí donde lo animo que ponga foco porque digo si esta necesidad no es tal ¿qué hace atrapado en esa relación? ¿qué hace atrapado en ese trabajo? ¿qué hace atrapado en esa conversación en ese lugar en esa emoción si en realidad no la necesita? ¿cuánta felicidad perdió? ¿cuánta felicidad embargó? ¿cuánto tiempo de vida ocupó en algo que no necesita? y qué bueno no poder entender esta ecuación de decir no lo necesito y tampoco me hace feliz ¿qué puedo hacer con esto? y ahí aparece esta capacidad que tenemos los seres humanos de poder elegir de poder tomar la decisión y decirnos a nosotros mismos acciono en esta línea y me hago responsable de las consecuencias que esta acción puede generar qué lindo es poder sentirse con esta libertad de poder decir esta situación que no me trae ningún tipo de beneficio que no la necesito y que tampoco aporta felicidad a mi vida la mantengo entonces decido soltarla dejarlo ir muchas veces nos encontramos con otra ecuación en donde hay cosas que no necesitamos pero que la verdad contribuyen a cierto espacio de felicidad hay muchos ejemplos por ejemplo se me ocurre ahora un bien de uso podría ser esto que tanto usamos hoy que son los celulares quizás para el tipo de actividad que usted desempeña y para el tipo del uso un celular de bajas prestaciones le sería de muchísima utilidad y le daría esa cuota de felicidad que está buscando entonces poder tomar conciencia de eso sería sumamente importante porque en qué espacio de sufrimiento entraría por buscar aquel celular de alta gama que lo mete en una deuda y que cuando usted se pregunta che y necesitaba esto realmente este modelo este aparato esta versión y uno sinceramente se responde y dice no la verdad que no lo necesitaba bien y cuánta felicidad perdiste por esto pero si usted se encuentra en este nivel de conciencia de darse cuenta en este nivel de conexión con la realidad en donde puede decir esto no lo necesito pero me aporta cierta felicidad la sugerencia es que que lo disfrute que lo disfrute porque es algo que ha podido adquirir algo que tiene algo por lo cual logra cierto nivel emocional cierto estado de ánimo que lo conecta directamente con la felicidad entonces para qué descartarlo como hicimos anteriormente no conservarlo y también disfrutarlo muchas veces nos encontramos con otra ecuación en donde hay cosas que no nos hacen felices pero que las necesitamos recién poníamos ejemplos de trabajo por ejemplo o de relaciones o de situaciones lugares vivencias personas que cuando uno lo piensa un poquito dice la verdad que esto poco aporta a mi felicidad pero lo estoy necesitando necesito bancarme a mi jefe necesito bancarme estos horarios de trabajo necesito bancarme tres horas de viaje para poder llegar a mi trabajo necesito bancarme trabajar un fin de semana o trabajar un feriado necesito porque realmente cuando usted se pone a pensarlo dice si la verdad que esto es una necesidad para mi es aquello que realmente me está dando o me está posibilitando cierto funcionamiento en mi vida si yo no tuviera esto no podría comer si yo no tuviera esto no podría dormir si yo no tuviera esto no podría estar abrigado si no pudiera esto no podría y ahí lo completa con lo que usted lo quiere completar dice detecto la verdadera necesidad pero poco aporta a la felicidad entonces ¿qué hago? en este caso en esta ecuación la sugerencia es aceptar la aceptación nos da un espacio de libertad un espacio de de satisfacción increíble poder aceptar de que las cosas son como son y no como nos gustaría que sean muchas veces al menos de manera temporal nos pone en un espacio de mayor tranquilidad o al menos nos saca de un espacio de sufrimiento poder entender de que aquellas cosas que necesitamos pero que a la vez no nos aportan felicidad significarían para nosotros un espacio de insatisfacción y sufrimiento si no las aceptamos entonces lo animo a que acepte aceptar que el trabajo es lo que le permite llevar el dinero a su casa aceptar que quizás tenga la mamá o el papá o la mamá y el papá que a lo mejor no hubiera elegido que están ahí y que le dieron la posibilidad de traerlo al mundo y de que hoy usted esté con vida poder entender de que ciertos familiares no nos aportan felicidad pero que los necesitamos no por una cuestión de que nos aporten algo a nuestra vida sino para darle sentido y significado a nuestra vida quizás si usted estuviera solo en el mundo perdería la razón de vivir pero el hecho de necesitar a lo mejor tener hermanos para ir a conversar y compartir un mate le da mucho significado a su vida ve cuando hablamos de necesidades no estamos pensando en fines utilitarios sino que estamos pensando en fines funcionales usted es más funcional si tiene un pariente si tiene un hermano un amigo al cual visitar y desde ahí es que hablamos de necesidad pero a ver ¿cuál sería la ecuación la ecuación más bonita la ecuación más productiva la ecuación que mayor significado nos daría? y es la ecuación de que encontremos aquellas cosas que necesitamos y que nos hacen feliz necesitarlas necesitar una charla con un amigo y que nos haga feliz necesitar un paseo por la costanera y que nos haga feliz necesitar un tiempo de descanso y que eso nos haga feliz poder entender de que tantos aquellas cosas que no necesitamos como las que necesitamos si le ponemos el ingrediente la mirada el punto de vista de felicidad la cosa cambia porque cuando la felicidad cuando podemos encontrarle sentido a lo que hacemos y conectarnos con la felicidad nos damos cuenta de que necesitarlo o no necesitarlo pasa a un segundo plan porque si lo necesito y eso me hace feliz lo agradezco y si no lo necesito y eso me hace feliz lo disfruto se da cuenta acá el gran elemento la gran variable de esta ecuación es poder entender un punto de vista en nuestra vida que nos muestre la felicidad como un valor innegociable en nuestras vidas eso depende de usted es absolutamente subjetivo y solo depende de la forma en que usted ve el mundo si hoy no está pudiendo tener esa forma de ver el mundo desde todos los aspectos frente a todas las circunstancias que la vida misma nos va regalando verlo con felicidad hay algo que usted tiene una importante posibilidad de mejora que con poco o con mucho trabajo que haga usted a nivel personal puede empezar a capitalizar una nueva manera de ver la vida que le permita mirarla desde la felicidad y con felicidad ya sea para agradecer aquellas cosas que necesita y que tiene y que los hacen feliz como también disfrutar de aquellas cosas que no necesita pero que también tiene que le dan felicidad bueno hasta acá con un nuevo programa de lo que es hablemos de posibilidad lo animo a que haga ese desplazamiento que haga ese giro en su manera de mirar la vida para que pueda mirarla en toda circunstancia bajo toda circunstancia con felicidad y entendemos de que no siempre es así pero al menos que sea en la mayoría de los momentos que les toque vivir les mando un fuerte abrazo y les agradezco que nos hayan acompañado en un programa más de hablemos de posibilidad hasta la próxima muchas gracias